Oye, lo que está chido es que aquí vemos raza de que no le sabemos, pero tenemos acceso al micrófono. Ah, también, allá, no sé de qué rumbo era mi compadre. De seguro son otros supuestos conocedores. Entro al perfil y también tiene un podcast. Le digo, güey, ¿y tú qué rollo? No, es que yo soy aficionado. Le digo, somos aficionados. Desde el primer programa se dijo. Somos egresados, güey, de una carrera que nos da la facilidad y la oportunidad de hablarle acá al micrófono. Yo no, pero ustedes están mal. Y come tierra, ¿no? Oye, fuera de rollo, siento que mucha gente cree que el podcast es como para tirarle tierra a todos. No, no, es exponer temas. No, pero independientemente, oye, si a mí me gusta algo, yo no tengo por qué. O sea, yo no vengo aquí a decir, es que el triple no sirve, es que el consejo no sirve, es que WWE no sirve. No, 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 o sea, lo que menos, lo que menos le falta. Hemos tocado puntos buenos de cada momento. Oye, lo que menos le falta es más toxicidad a la lucha libre, ¿no? Pero ya como que, ok, hablar de que esto no me gusta, de que, oye, esto para mí no tiene lógica, bla, bla, es diferente. A decir, es que en vestidores, yo vi que ya son cosas que no. Aquí no vamos a ventilar cosas que, aunque. Las podamos, las podemos saber. Pero este no es, o sea, este no es un podcast de chismes, la neta. O sea, sí nos vamos a guardar cosas que sepamos y que pongan en riesgo lo que es la lucha libre. Aquí vamos a hablar como aficionados, como lo que somos. Simplemente es exponer los temas que están sucediendo en la actualidad. No hay un programa que lo toque así, y con todo respeto lo digo, y no digo que venimos a revolucionar. Pero todos los programas, o las transmisiones de Facebook, ¿sí? O los que hacen videollamadas es para decir, pues el viernes lucharon tres contra tres y se llevó la victoria el bando de los técnicos. Y pues vamos a ver qué sucede la próxima semana. Porque la mayoría de esa raza sí está bien decantado a que empresas están apoyando. No, y más allá de eso, tienen miedo a que, a que les digan, oye, ¿cómo estás hablando mal de nosotros? No, y aunque no tuvieran miedo, porque también está la contraparte. Eso no queda bien, eso no queda bien. No, porque aparte, también está la contraparte del canal, de que dice, se filtró el resultado de triple amenía, va a perder, no sé qué, es como que la neta, ya también de spoilers, es como que por eso ya no crece en la lucha, güey. La gente, exacto, toda esa bola de youtubers que creen que soltando los resultados se van a consagrar en el periodismo, pero ¡oh, sorpresa! Ya el público los tiene estigmatizados como que son lo peor que hay en la lucha libre. Pues a mí como me frustra, y hay un vato en Twitter, güey, no recuerdo su usuario, de repente tú estás acá en la arena, güey, me tocó con lo de triple manía Monterrey, y pues estás bien enganchado. De repente en el intermedio, una lucha a otra, pues abres Twitter, güey, y te aparece un vato filtrándote los resultados de ese día. Es como, ¿qué perro? Yo sí estoy pagando un evento, güey, o sea... Eso lo hace toda la prensa. Sí, es que yo lo que voy es, la neta, ¿a qué punto? Hasta los comentaristas, compadre, me ha tocado varias puntadas de que traen acá sus apuntes, y por cierto, hoy se viene el debut de fulanito de tal. De Puma King, ¿no? ¡Mérdida, era sorpresa, güey! Cuéntame esa anécdota, cuéntame. Oye, estaba... Fue cuando tal cual debutó Puma King en triple A, ya tiene sus añitos. Y creo que era, creo que era una... ¿En triple A ya no? Ah, es cierto, ya no está en triple A, bueno, no me acuerdo. Se busca a Puma King. Bueno, el caso es de que era una copa de triple A, y Hugo Sabinovich empieza. Tuvimos la presencia de, no sé, cibernético, de gronda, en el debut de Puma King. Como que se queda, a la madre, la que qué. Y le hago tal cual, y entra Puma King, y es como que, wow, no puede ser Puma King. Pero bueno, ahí te va. Este, volvemos a lo mismo que tocamos el tema pasado, ¿no? Bueno, le dejas la responsabilidad, o le dejas... Caliéntala, o sea, ahí es donde, este... Mira, tengo una, una... Tengo varias, por ejemplo. Cuando el místico llega a la triple A. Ajá. ¿Será o no será? Es, es la música. No, no puede ser. Oye, espérame. Está un enmascarado, o sea... Y es de plata y oro, ¿no? Y tú, güey, no, sí es, no manches. Sí, ese sí. Bueno, yo lo vi en su momento en la tele y dije, no, ay, no. Y hasta era como que... De que, ajá. Qué impresionante. Pero en esa época casi no estaba tan contaminado el spoiler. Ahorita ya sabes quién se abrió a otra empresa. Ajá. Con dos, tres semanas antes. Con dos, tres semanas. Es más, el luchador ni siquiera sabe si va a firmar y ya se sabe que va a firmar. Al menos si a las empresas, pues, dales la responsabilidad a los comentaristas de que calienta la emoción. O simplemente no les digas para que salga natural, güey. Ándale. Es que también, no sé si el no decirles los agarras en curva porque... ¿Quién es él? Porque la neta, o sea, dudó que Hugo Sabinovich, supongamos, no, si llega Emperador Azteca triple A, no creo que sepa si sale Emperador Azteca en triple A. Fácil, güey. Cuando invadieron el Consejo Mundial, la narración... ¿Qué sabe de la lucha mexicana, güey? Bueno, sí, pero, pues, bueno, sí. Ya, no comenten. No, corriente en esto, no corriente en esto. No, ya no comenten de eso porque después, bueno, continuemos. No, por decir que nos censuramos y luego... No están diciendo las cosas como son. No, 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 no es censura, pero no todos. Es que no dicen el nombre, no queremos que se sale el programa, güey. O sea... No, 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 yo lo comenté la semana pasada. Señor Guillén, simplemente, y ya está ahí. La neta, lo que sí, lo que no está chido dentro, en general, las páginas de lucha libre es generar, o empezar a sacar los spoilers. La neta, la página, y ahí sí meramente, no sé, yo seguía mucho la página de Hugo Sabinovich, bueno, que él era uno de los... Lucha online. Lucha libre online. Pero es que ese spoiler... Pero es que ese spoiler de que, no sé, la peor noche para Triple H, ¿no? Y luego, no, este, se vienen problemas para WWE, va a debutar, no sé quién... Kenny Omega está en pláticas con WWE, es que no sé quién está en pláticas... Es que va a regresar tal luchador. La neta... Eso es chisme. Pero le quita, le quita toda la emoción a... Es que yo creo que esa es información útil para el aficionado que no ve la lucha y que no va a las arenas y que no consume un producto, simplemente para mantenerse informado de lo que pasa en realidad. Para decir, ah, va a salir a este rato. Hoy en día, hoy en día, pues hay una competencia impresionante con los aficionados que hacen una página. Mira, con todo respeto, y a lo mejor aquí, híjole, voy a pisar muchos callos o me voy a echar más enemigos de los que... Los de Ringside MX, y yo hablo sin ningún problema. Me voy a echar más enemigos. Esa página no vale que eso. No la sigan, Ringside MX. No la sigan. Me voy a echar más enemigos encima, pero hay muchas páginas que se venden como medios. Como medios, infinidad de páginas. El blog de la lucha no se vende como medios, pero bueno. Es una página de entretenimiento. Ya no somos medios porque... Ya son entero. Ya estamos vetados en todas las arenas. En fin, continuamos. Como tenemos más tiempo libre, pues hacemos este podcast. No, pero bueno, hay muchas páginas que se venden como medios y que de aquí encuentran la mejor información, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de los casos se venden, se llenan de estos chismes. Es un chisme tal cual. Yo creo que es como que no se filtró, güey, con ese tema de los chismes. Esa es la llegada de Dragon Lee a WWE. De ese yo no tengo ninguna pregunta, güey. Ah, no, de hecho, esa es la única vez de que la filtró él. De que ya estando en AAA ya dijo, me voy a WWE. El problema, güey, fue que lo filtró. Bueno, lo comentó en la noche de campeones de AAA un 28 de diciembre, güey. Sí, sí, sí. Y todo el mundo estábamos como que... Pero a la vez estuvo chido, estuvo chido. Oye, pero se hizo... Yo creo que esa es la última que no se filtró. Se hizo campeón justo el día que iba a soltar el campeonato. Pero, espérame, ¿no crees que esa no se filtró porque Dragon Lee no le cotorga a nadie? O sea, ¿no crees que cabe en la responsabilidad del luchador de Chitón? Sí, es que también, mira. Saber callarse. Edson tiene muchos amigos luchadores, ¿no? Uno, pues, uno que otro, ¿no? Porque también tiene más enemigos que los amigos. Bueno, sí, pero lo que voy a decir es que es muy normal de que... Carnal, es que me voy a ir a tal lugar. Oye, estoy pensando hacer esto. Y, pues, tristemente, a lo mejor ir con la emoción. Lo hicimos la semana pasada que me llegó el famoso mensaje. Oye, la mamá, ¿fue la pasada? El programa pasado. Sí, donde dos luchadoras se van a ir... ¿Luchadores o luchadoras? ¿Se van a ir de una empresa a otra empresa? Luchadoras o luchadores que se van a ir de una empresa. A menos de que les den un campeonato o algo, no retengan más. O una facción. ¿Cómo que les den un campeonato? No, que les den la oportunidad. La oportunidad. Ah, yo quiero decir... Bueno, cerrando este tema, porque me acabo de acordar de algo. Este, se venden como medios y afectan al momento de decir las cosas sin saberlas. Ojo. Si, por ejemplo, la semana pasada tocamos el tema de que alguien se va a salir de la empresa, pero porque nos autorizaron para decirlo. Y no lo dijimos. Y no lo dijimos como tal, un nombre, ni... Es que la neta, yo siento que eso no hace falta. No, no, espérame. Pero las páginas es... Fulanita, José Antonio Nájera está en Pláticas para irse a otro canal de YouTube a hacer su propio podcast. Eso sí es cierto, ¿eh? Yo nada más... No, no, no. Chavo, chavo, chavo. Yo agarrando fama abro mi OnlyFans. El tema es que cualquier persona, con el par de mensajes que le llegó a usted, hubiera sido por vender, por generar likes, por... Ya sabrían quién fue. Oye, no todavía es tan lejos, hace poquito se leó que Místico se iba a regresar a triple A y que se viera triple manía. Y que WWE estaba en conversaciones, no sé qué rollo. Bueno, ahí te va. La neta, yo dudo que WWE le interese a Místico otra vez después de, tristemente, el mal papel que hizo ya. Pero bueno, antes de salirnos de esto. Entonces, esto es lo que se hace un chisme, o sea, de ser un chisme. Si yo te digo, un luchador o luchadora se va a salir de una empresa, es dejarte con la duda. Pero si te digo, un enmascarado de plata puede regresar, ahí es como que... Sí, sí, sí. Ok, bueno. De ahí entramos a quiénes sí son verdaderos medios de comunicación, quiénes no, pero ese otro... Yo insisto de que ese tipo de spoiler, que es más por ganar el like y por decir, oye, yo supe antes que él se iba a ir a esta empresa, ya la neta. Hay una página acá del norte especializada en eso, chisme, señor. Ah, ¿sí? Y a mí lo que más me zurra, perdón por el francés... Dí el nombre, dilo, tírale. Es que ni siquiera sé cómo se llama, güey. Pero sé que es una empresa acá del norte, no es de Monterrey. ¿Una empresa? Una empresa, un medio de comunicación, entrecomillado, de acá del norte. Les encanta andar haciendo ese tipo de cosas. Yo no conozco otras páginas de muchos niveles. Hay un problema, PG. No, 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 no. No, pero, o sea, si es de Norte, que es de Monclova, Torreón, Laredo. No, es que de dos. No hablan muy chilangotes, pues tienen que ser de acá, güey. ¿El cotorrelo chístico? Puede ser, Alejandro Campos. No, güey. La neta, el cotorrelo está chido. Vean al cotorrelo chístico. Lo que me surra es cuando un luchador agarra otro personaje y es alguien que no lo puedes distinguir por los tatuajes. Y empiezas a decir, este luchador está el luchador. Sí, y dices, espérate, déjame compro ese porque la neta jamás tuve idea, güey. Esas páginas que dicen quiénes son, o sea, que descubren a la antigua identidad. Volvemos a lo mismo, los supuestos medios. Oye, esas páginas, pero esas páginas tienen hambre. Oye, y hablando, hay muchos aficionados que piensan. ¿A qué le sirve, güey? No, a lo que voy, hay muchos aficionados, no viudas, pero sí pulcros de la lucha santa y todo el rollo, que piensan que eso es algo nuevo, de volverse a enmascarar, y es algo que siempre se ha hecho, la cuestión es de que no te dabas cuenta, ¿no? O sea, no sé, el que más recuerdo ahorita es de Jaque Mate, que era el hijo de enfermero, o sea. Güey, pues yo creo que la mayoría de luchadores veteranos que están actualmente, pues han portado dos, tres personajes y no tienen nada de malo, güey. Sí, pues es que, es que siento que se hizo tan grande lo sagrado que es la máscara, que la neta, pues sí está chido, pero se hizo tan grande ese misticismo de la máscara que él decía, ah, la perdió y luego se volvió a emmascarar, y como que ya la gente, no, es que eso está mal, y bla, 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 como que no lo ven tanto por el personaje. Tengo entendido que después de cinco o seis años te puedes volver a... Sí, te puedes volver a emmascarar. Según el reglamento de la... De la H, Comisión de Box y Lucha. H, Comisión de Box y Lucha. De, que de hecho no hay un, debería de haber una comisión federal, ¿eh? La neta, porque México, la Ciudad de México dice una cosa, Monterrey dice otra, Guadalajara dice otra. Pues es que no hay una regulación en las comisiones. Pues es que, ¿cómo puedes regular un deporte así? La neta, es un deporte muy difícil de regular. ¿Tú cómo, tú cómo regularías, amigo televidente? Ah, no, amigo. La encuesta. La encuesta. ¿Cómo regularías la lucha libre a nivel nacional? Hombre, hombre, no le muevas. Güey, a lo mejor dice Camus, aquí una buena respuesta. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es que los huevos al tigre.